En el marco del plan de gobierno del doctor Libardo Álvarez Lopera, educación para vivir mejor, se diseña la iniciativa Programa Cómo Vivir Mejor, que tiene como objetivo aportar al cumplimiento del sueño de recuperar la presencia del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid en las regiones a través de la innovación tecnológica, entendiéndola como la incorporación de conocimiento aplicado al desarrollo de la sociedad, la industria, la empresa y el Estado, contribuyendo así al desarrollo de capacidades internas, locales, regionales, nacionales y globales desde una perspectiva de la paz y la equidad, tomado del plan de gobernabilidad doctor Libardo Álvarez Lopera, noviembre de 2017. Para hacer realidad este desafío institucional, plantea su propuesta que es necesario fortalecer la autoestima a partir de la valoración propia, el reconocimiento y respeto del otro, el nivel de grandeza que le doy a mi tarea, a lo que hago por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de mi área y del poli. Camino recto este para fortalecer la identidad institucional, hacer de los valores del poli un hábito de vida que posibilite el progreso, reputación alta, marca de tecnología, innovación, desarrollo, generación y multiplicación del conocimiento. Para vivir mejor entonces, se necesita hacer una excelente sinapsis entre lo que hacemos y lo que somos. De esta manera, transformamos el entorno educativo, entregamos aportes de calidad profesional y humana al sector laboral. La invitación consiste en llenar de luz todos los espacios de la institución, haciendo sentir bien al otro con nuestros comentarios y acciones. Si la única oportunidad que se tiene es ser igual, no es una oportunidad. Es necesario retarnos a fortalecer la identidad, agregando valor, teniendo un esfuerzo sostenido que nos saque del montón y fomente nuevos métodos de interacción positiva entre unos y otros. Finalmente, ¿para qué desarrollar el programa Cómo Vivir Mejor? Para tener una institución para la paz, que sea modelo de gestión territorial orientado al desarrollo económico y ejemplo de educación sensible, humanista y respetuosa.